hola amigos como están espero que se encuentren bien en este vídeo les quería mostrar para todos aquellos que coleccionan la cyclone gmc pues aquí tenemos estas que salieron en la serie de debut de hotball trucks del 2020 al presente hechas y diseñadas por brendon betuschky aquí te voy a venir mostrando el año y los colores que han salido desde el 2020 hasta la fecha amigos quédense la primera que salió fue esta en color negro en la serie de hotwood hot trucks la número 3 de 10 cheque no más qué belleza qué belleza de troquita en color negro la neta se lucieron con este color aquí te la dejo para que la vea nosotros le cambiamos su rines y le detallamos la parte de enfrente y quedó bastante chula y si amigos como nos tiene acostumbrados hotwalls que saca varias variantes sacó esta variante en color rojo de la serie también de hot trucks la 3 de 10 miren chequense esta belleza también le cambiamos los rines le detallamos el frente aquí se las dejo para que la miren más a detalle ya ustedes podrán tomar una decisión si quieren agregarle unos detalles en el frente o si quieren agregarle llantas miren cómo se miran estas chulas en ese mismo año decidieron de sacarla en premium amigos en la serie de power trip de calcultor en color rojo miren nomás qué bonita se mira a esta muchos le llaman que la de malboro no sé por qué pero según trae como los logos de malboro vamos a decir que pues es la signón de malboro que opinan de esta chula dota aquí se las dejamos para que se quemen la pupila amigos y si amigos para este 2021 no nos podíamos quedar sin ciclones y aventaron esta en color azul en la serie de hot wheels turbo la 3 de 5 amigos una verdadera belleza también le cambiamos los rines le detallamos el frente y así quedan amigos después de cambiar de los rines y detallarles el frente amigos la verdad se ve bastante chido en este año sacaron no nomás tres y no sacaron cuatro variantes aquí se las muestro quédense la siguiente variante que sacaron fue esta en samac exclusiva de walmart también en la serie de hot wheels turbo la 3 de 5 empezaron a agarrar bastante fama estas ciclones y dijeron las tiendas no 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 a ver espérate quiero mi exclusiva y no solamente salió en walmart también salió esta que viene amigos y si amigos la tercera variante que salió de esta troca también de la serie turbo la 3 de 5 fue en las tiendas kroger en este amarillito con una franja negra miren nomás que chulada también le cambiamos sus llantas le detallamos el frente anímense para aquellos que no se animan a abrirlas o no se animan a detallarlas anímate no pierdes nada solamente van a quedar mucho mejor de lo que están amigos aparte de que te desestresas te entretienes y es muy divertido y la cuarta variante para este 2021 nos salió en este 2 pack de borlas donde aparecía también otra belleza que era la chevy 83 square body para mí se lucieron con esta temática le quedó bastante bien a esta ciclón esperemos algún día verla con la temática ya sea de moon ice de falcon advance o qué les parece una de cool estaría bastante divertido bastante chido no para aquellos que coleccionan ciclones en qué temática les gustaría ver esta camioneta para este 2022 también no nos podíamos quedar sin ciclón bien si amigos y aventaron esta en la serie de mystery models series 2 y miren se lucieron con otra vez color negro ya van varias que salen en color negro es la tercera y se lucieron buenos tampos se ve muy chida yo también le cambió los rines a esta y quedó espectacular amigos qué opinan de estas ciclones les gustan pónganme en los comentarios vamos a estar leyendo todos y cada uno de ellos para el 2023 la sacarían en dos diferentes variantes primero salió aquí en estos multi packs que serían de 5 de 10 o de 20 ahí las podrías encontrar en este color verdecito agua miren nomás qué belleza la segunda variante del 2023 la aventarían en la serie boulevard de calcultor la verdad se discutieron es una de las series más buscadas hasta el momento en series premium la aventaron con el mismo color el verdecito agua pero ahora la parte de abajo más clara se dice que para este 2024 viene una en una serie que se llama de los 90 vamos a ver qué color viene no espero que este vídeo les ayude a todos los que seleccionan variantes nos vemos en un próximo vídeo adiós suscríbete 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 thank you